Música Falta que vaya yo primero para que diga Ay pues hay una trampa A ver es cierto que Aunque vaya Viene bien para los ethnic attack Pero si a este tampoco le afecta mucho Los físicos Es un poco No, no es por eso sino Pero mira a ver si hay algún ataque Alguna trampa Entonces como vais Pues así Tira Porque ya que nos ha dado la resistencia ponemos al eléctrico al final A ver vamos a tirar iniciativa Es iniciativa porque si estamos tirando Y aquí el bicho es masadito Ves que está igual Hay una fina capa de polvo que cubre todo Y no hay nada En este caso no tiene nada Tú tienes que ver que le pueda quitar la llave Venimos a tocármelo con polvo Ves que está jugando el tiempo Durmiendo y venimos a repartir Pero tú habías analizado el otro Pues a lo mejor puedes ver si el mecanismo está activo o no Me ha dicho que lo que podría venir a dejar era la llave Pero es que la llave Lo que tendría que hacer es quitarle la llave Pero no sé cómo le puedo quitar Ahora sí a lo mejor este es el que le afecta la llave y no el del medio Que estamos hablando de hecho Que el remedio es el que cae la llave Pues sí, pues sí A ver si éstas tienen la llave ya puesta Estoy a ver bien ¿Qué tengo que hacer para eso? Primero acercarte Y luego hace el dice Acercate, guapo Pero es que me ha sabido que está muy dura Y que me da con la cabeza que me quita 100 puntos Eso es metafuego, tú no lo sabes Pero lo intuyo, lo intuyo Estoy viendo venir la movida Venga, pues tiro Vale Pues lo intento Al entrar Se activa con la lanza Y tira iniciativa Quiero entrar con Quiero entrar con Tira iniciativa Quiero entrar con Estelle A ver Tiramos todos, ¿no? Sí 24 A ver A mí me viene bien este lado Yo no sé por qué te pasa 24 Derek 17 Saidon 7 Park 17 El es más rápido que tú Sí, él va más rápido Pues Porque me convierto en Gatuka No Porque tienes más Percy Gatuka Gatuka Una clase del gimnasio Percy Gatuka mix Que no sé si hacerle sneak attack O intentar quitarle la llave ¿Puedo usar el sneak attack para quitarle la llave? A mí hay mucho que no me convierto en No Porque esta gente se llama El último día estuviste de pájaro ¿Qué? Lo que te hago de la página Espera, espera, espera Lo que sí que puedo hacer es atacar con las dos armas E intentar darle la llave Sí, pero te convenciste lo mío Para que no podían dar como mujer ¿Se le tiene que hacer puesta? No Sí, está analizado el otro bicho para ver donde estaba la llave ¿Y son exactamente iguales? ¿Cómo he analizado si no la llave del otro? Ah, la llave del otro la tienen detrás puesta Todos Tras, tras Ese dato no me lo sé en ningún momento Sí, que me ha dicho nadie Si me ha dicho que no sé dónde está Como vale, tú también no seas pepito grillo de los cojones Es que como eres tú A ver, primero me dice Si no sabes dónde Es que, de verdad Bueno, no ¿Qué hace? Me doy la vuelta y atago al paladín Primero me dice Me dice El máster Si no sabes dónde está la llave O sea, versión oficial del programa No os he dicho dónde está Luego me dice Luego cuando le digo Le digo Perdona, pero si la está organizando Tengo que saber dónde está Y me dice En la espalda Y yo, pero si me acabas de decir Que no sé dónde está Y está Cistí Lo ha dicho, lo ha dicho Que no me toquéis el coño Que no lo ha dicho Es luz de gas, pero Es que me estáis haciendo Todo el trolleo Yo quiero que te des la vuelta Y le clavo la espalda en los ojos Para intentar quitarle la esta Tengo que subirme a la espalda Esto sí que no se lo esperaba Tú súbete a la espalda Que te vas a poner un rayo Que ni la resistencia que te acabo de dar Te va a salvar Es totalmente nueva Joder, no te acabas de comer una polla Joder, no te acabas de comer una polla Joder, no te acabas de comer una polla Oye, no podemos invocar a Chulo en este juego Si, no sé como el paladín Como que no, si tengo el black tent Me acabas de invocar Que remedio Que remedio Que está en la espalda En la llave Y ya teníamos clérigo Cuando elegís No ha de ti en ningún sentido Que me hagas hacer todo el movimiento Cuando te estoy explicando lo que quiero hacer Y no me digas que la llave está en la cuella La llave la tiene La llave que tenía antes en el cuello Era la del otro Que no ha querido lo que le ha dedicado Es el mecanismo de la llave El mecanismo de la llave Oye, puedes terminar de batir ya Pues sí, no Porque para una cosa que puedo hacer Me la está jodiendo Pues venga, ando, tú hazlo Entonces lo de acercarme y usar Disable Device Que era molamente No, pero tienes que acercarte a él Para investigar y para hacerlo A ver, a ver Va a durar una ronda el bicho Dos rondas El otro Quiero hacer algo Entonces le pregunto si puedo hacer una cosa Y me dice Te tienes que acercar y usar Disable Device Me acerco y de repente la llave nos está en la espalda No, pero de repente se mueve para empezar Te lo he dicho antes que iba a ser muy complicado hacer eso Sí, pero yo no entiendo Aunque la tuviera en el pecho está en movimiento Necesitas supercarle Que sí, que sí, que da igual Bueno, pero que tienes que tirar Que tiro, que tiro Y no puedes meter la espada en la llave a hacer cancha No, porque está en la espalda Es un dato que nadie nos había dado hasta que ya hemos llegado y hemos tirado en la espalda Pero te puedes deslizar entre sus piernas Sí, levantarse por detrás La croqueta, la croqueta La croqueta se trae muy bien Y lo has entrenado mucho No le voy a poder quitar la llave, ¿no? Rubén, se va a acabar la batalla y se va a acabar el resista energy que se ha lanzado Le voy a intentar quitar la llave, ¿qué tengo que tirar? Primero te tienes que colocar detrás de él Y tendrás que inmovilizarle para poder quitarlo ¿Cómo se va a mandar a la mierda ya? ¿Cómo se va a colocar detrás de esta la pared? Es Nicatá Eh... Madre mía, inmovilizarlo Es Nicatá Necesitamos un ranger con la cuerda, hija Es que tiene un coño, tiene un coño O sea, ¿qué tengo que hacer para quitarle la llave? Te acercas y tiras Disable Device Empieza la batalla Tendrías que pasar por debajo de él, inmovilizarle, destacar un 20 en Disable Device, hacer la triple voltereta y luego tener más 3 de fuerza No era acercarme y, ya que estoy cerca, tirar Disable Device Es toda la información que me has dado Si estuviera quieto, sí Es que él se refería al muerto Claro ¿Quién se refería a la llave al muerto? Pues acércate O sea, los tiene, los tiene así Tira O sea, tira Tira, tira, tira Tiro, me cago en todo ya Esta es la... ¿Cómo la sacará? Una pifia Esto es tu coño y esto es la llave Oye, por por porco Es verdad Ha sido un 4 Con 14 no le doy, con 28 entiendo que sí Tampoco Madre mía Ay... Mira este Es que me parece tan fuerte La gestión de la información Hombre, que fuerte es, eh Oye, que bonito Qué bonito Bueno, con Madalese Saca en la número 20 20, vale, ves que no le hace tanto daño Como deberían Se te clava un poco entre los mecanismos la... La esta, pero no consigo Mira, rompes el blunt y tiro la tapa en la cabeza Y... Te lo digo, eh Primera... Primero golpe con la alabarda Que rápido siempre el tira, eh La verdad es que sí 28 Claro, no te jode Obviamente 23 puntos de daño Te hace... 15 puntos de daño Y con el segundo Y ya me quito los dos del tirón 21 puntos de daño ¿Qué ha sacado en el segundo del daño? ¿No lo has dicho? También 28 Eh, no, en el otro más Ah bueno Por ejemplo Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es verdad... Es que... Es que... La tira de daño ha sido más alta Pues sí Claro, claro, claro Venga, dale Dale, anda 21 y 15, no 36 No, 21 y 15, 7 El 21 y 15, 36 No te pregunte No te pregunte, ahora te echa musco Pues mira, como le vas a matar tú con las bolas y no me quiero tirar yo aquí una ronda invocando al rayo para nada, me lo guardo Así que... Le he hecho agua Pues si tú tienes las mismas bolas de estripa que yo, le he hecho agua, me encanta No, me moja el pelete, de verdad No, pero... Sí, pero es que no... Tú lo vas a usar... Pues ya no lo voy a usar yo, ya lo usas tú ¿Y para qué vas a usar agua? Pues porque... Es que estás joder, que duran 100 rondas Para que este señor... Pero quita vida el agua O simplemente... No, para que... No, para que... Tú déjale que lo moje, que lo moje Yo le mojo que este chito no regasta ¿Notéis la humedad en el ambiente? Si empieza a caer una lluvia sobre el bicho Yo miro así para atrás primero Que le limpia el polvo Derek, lo he visto así, digo a ver si se osida Derek, se ataca Mira a Par y le hago No, pero la verdad es como... Con la espalda si me da para eso Y te lanzas a por él Que estoy en modo ahorrativo de hechizos No, no me lanzo Bueno, si encima se va a poner... A joder, otra vez Ay, me podía haber... Seguro que hay un elemental que te da electricidad Te voy a venir, espérate Desde ahí no puede hacer nada, pero se va a quedar ahí Por joder No... Es que... Me da pereza, pero venga Voy a tirarme aquí Estando aquí Me voy a tirar la gracia otra vez Porque no te vas a morir tan fácil Que estamos como perezosos por este En plan muérete Y... ¿Puedes hacer algo más? Sí, puedo hacer algo más Esta vez ataco normal ¿Y antes por qué no has podido? Porque antes me he echado otro hechizo ¿Para qué? Eh... No recuerdo... Ah, el de la defensa rara ese Ah, no, el de la espada El de cambiar una cosa por otra Sí, sí, sí En la espada Vale, pues ataco al bicho, eh Vale Bueno, tampoco lo puedo hacer de... Os vais a comer el rayo ¿Qué ha sacado? Te gosh, no, me da igual No lo matas tú, no lo matas Voy aquí, tengo resistencia a 20 Aquí puedo retor las bolas ¿Les diría con alguien? ¿Les daría a los tres? Sí, es que son de 5 pies, son muy grandes Sí, son muy grandes No lo digo malas, lo digo porque Sí, sí, les vas a dar a los dos Sino para asegurarme que doy a los tres Porque es que como se para donde está el bicho Tienes las bolas muy grandes Venga, pues ahora Yo quiero tirar reflejos delante Tira reflejos ¿Qué hay que sacar? No tiene intriga Puede que sí, puede que no Tú no me ordenas Tienes que tirar dos veces, una por cada bola En serio Sabes que tienes 7 No, si tú te la vas a comer Le restas menos 4, Roberto Tienes armadura de mitad O sea, le sumo 3 ¿6? Igual no la pasas, pero tienes que tirar otra vez Yo una no la paso, qué putada ¿Cuántos? Porque no le sumo nada, ¿no? Y 10 1 de 24 y la otra 20 Pero no le sumo nada, tú porque le sumabas 3 Coño, por los reflejos Le tienes que tirar reflejos Vale, vale, que... 4 y 20 se acaba Vale, la segunda no la afecta Y a mí las dos ¿Y tú? Yo me tiro ¿Yo? 40 y 50 Yo pasó si Yo pensaba que les ibas a churruscar a ellos solo La primera... Menos 4, ¿no? Son... Hombre, sí Si tiro yo menos 4... 10 Nada Mira, como yo se la come Yo me como una Y 20 Por lo que también se saldrá Pero yo la... 20 rollo 24 como la... No, 20 quitándole menos 4 Pues 24 O sea, has tirado los mismos dados que en el otro muñeco 10 y 20 O sea, han sido los mismos Qué cosas, ¿eh? Entonces... La verdad es que salgan las cosas curiosas La primera... La primera... ¿Te la come? ¿Salvan? No La primera salamos los dos Ah, yo no Y tú no Y la segunda... No, yo decidiré Que esquiva cada uno No, 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 no Tú no vas a esquivar la que le voy a sumar el Intense Spell Y la que esquiva No, 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 no Es la misma para todos Oye, a mí si me quita menos de 20 no me hace daño No Y además de hecho O sea, los 20 es... Los... 20 primeros de cada golpe Es decir Tendría que sacar con la primera Para mí Sí, exporta Este Vale, entonces No, yo no sé sumar Estos 3... A ti te van a dar los 6 Y a vosotros te van a dar estos 3 Y a estos 3... A mí me puedes hacer daño 6 por 3 es 18 Y yo tengo 20 Es imposible Le sumo el... Le sumo 3 Lo sumes... Como mucho te hace uno de daño Y a mí también Nada, a mí no me da A ti no toca ¿Cuánto? A mí tampoco A ti son... A ti tampoco 4 y 4 es 8 Más 3 11 Pero eso es a mí No, eso es... A vosotros... A vosotros... Vale, ves que le afecta más de lo normal 11 Y con el agua Y está mojado Y a ti 11 Si con el agua más penalización aún, ¿eh? Sí, sí ¿Penalización a esto o penalización a la tira de salvamento? Es salvación El salvamento me encanta Sí, sí, pero se lo ha olvidado, ¿eh? Es menos reflejos que repara y todo Vale, pero tengo protección de 20 No, solo es que... Al menos que saques todos 6s, no lo vas a aceptar Pues ya está Es que la protección de 20 es por cada golpe Es de aquí y 20 de ahí Entonces, como son diferentes, aquí tendrías que sacar más de 20 y aquí Ah, es por cada golpe Es por cada golpe Ah, qué bien Va una y luego otra Sí, está muy bien, sí Eh, Persil Toma Eh, pero son cosas tochas, ¿no? O sea, porque si... Pues me meto, me retiro del combate Vale Pues me paro, como... Pues Derek Piro Te toca a él Te da atacar con el primero ¿24? Sí me da, vaya, qué casualidad Te da Vale Está electrocutado, tiene... Me tiembla la mano y te corta Te hace 22 puntos de daño Notas cómo se abre tu armadura cuando atraviesa la alabarda Me encanta que tú, que tienes armadura, te quite más vida ¿27? Que a todos ¿27 te da? Sí Pesado Se ha dado con 24 Se ha dado con 24 Y en la segunda... 18 puntos de daño Eh, vale Vale, justo Pardo Me doy la vuelta y cura a Persi Vale El segundo canto me has hecho... 18 ¿Pero qué le curas? Con un dado de varita Más 8 Uh, bien Eh... Oye, la música está muy tranquila Tiene la parte de combate también te digo Porque el monstruo este sabe que va a morir de un rayo Entonces está ahí pasota Vale, yo me muevo 5 pies aquí ¿Me has dicho que con este completo puedo hacer Swift? ¿Eh? Con el ataque completo Tengo Swift Sí Sí Vale, pues primer ataque Uy... ¿Es crítico o no? Es amenaza de crítico con... Tú das 19... No, tú das 18, 19 y 20 Hostia Mucho eso Eh... 31 31 31 31 Pues va a ser crítico, está bien Yo soy muy crítico Bueno, a ver, mis críticos son 20 Es un 15% ¿Con 31 te doy? Sí Pues te vuelvo a pegar 24 Vale Es el crítico Es el... Es el crítico Confirmación, confirmas ¿Qué tarjetita? ¿Qué tarjetita? ¿Qué es? Es la SIM, venga, lena Normal damage Y un dado de 8 de sangrado Qué bien, porque va a sangrarlo Y no sangra, ¿verdad? Le sangran los engranajes La grasilla Las tarjetas son una mierda siempre Sí, la verdad es que sí Tira el doble de daño A ver, el mágico Normal death Esta ronda Y la mitad de la ronda La ronda Sí que será muy guiada Por un dado de 4 Eh... ¿Cómo que la mitad de... La mitad de... Lo que tienes ahora Si haces un daño de... ¿Cuánto? 17 Es lo mismo Que no haces tanto daño Sin que hagas nada más La magia está muy bien La verdad Bueno, voy a sacar Eh... Nunca he utilizado un crítico, creo Yo tampoco Espera, la swift acción Me voy a curar Siempre que he nacido De... Físico Es que la magia es con un 20 Y encima casi nunca ya tiramos Porque todos son tiradas de reflejos de ellos Como es que vas a hacer un crítico de bola de rayos Y no tiras nada Eh... Os llegan como imágenes Mentales De bibliotecas Documentos Ardiendo Como si... ¿A quién? A todos Una revelación Y Percy Somos Phoebe ¿Ves? ¿Cómo? De detrás de ti ¿Qué encima? Tópate el coño Al menos está apurado Al menos está apurado Un horito Vaya... Ese ha sido el camisado de que viene alguien Por si no es así, será recta No, pero ahí no te parece eso Pues esto no es así Oyes Algo que se acerca Pero que se acerca como... Bueno no llegues y no le viendo Sin primero, tried alla y ya no lo vemos Como las paredes Percy No, Percy no Asylum Un poquito, por favor Un poquito de respeto Tira dos reflejos Primero voy a hacer esta de movimiento A ver, un momento Tú te has puesto directamente donde están las bolas de rayos Aquí has visto la peli No, aquí Las bolas de rayos las he movido en diagonal Las bolas de rayos se quedan quietas No entran en un espacio de una criatura Luis, lo hemos estado haciendo así Desde el inicio de la aventura Con las bolas de fuego Plantamos la bola encima de la ficha de los enemigos Se paran cuando se encuentran a una criatura Vamos, si no me da igual Así que la bola está donde el enemigo Te has puesto donde las bolas, dice Mi primera acción Voy a hacer la de movimiento Para activar las dos bolas ¿Vale? O eso no se considera acción porque está en el mismo sitio Sí, siempre las mueves como para que salten Vale, de nuevo eran así Doce menos dos Entonces la primera Menos cuatro Pues eso, menos cuatro Y la segunda Uy, también se la come Se comen los puestos Tiene seis datos Tiene seis datos Más tres, ¿no? Sí, más tres Esto ya es plano Sí, pero creo que lo he pasado en las últimas partidas así Otros diez Veintitrés y veintiséis Veintiséis Vale Se saltan los engranajes Se le cae el brazo Se cae parte de la pierna y cae al suelo Adiós, robot Ahora nos vamos a pegar como un gato Cuando Del pasillo ¿He terminado mi acción? Bueno, yo me doy la parte Me refiero Ah, no, entonces Que si es mi acción Y sé que va a haber otro dicho detrás Solo lo oye él Lo de que viene alguien solo lo oye él Hombre, paración Solo está llegando Yo estaba mirando para allá además O sea que Bueno, pues entonces las bolas Porque he dicho de hecho Me doy la vuelta y curo a Perse Si yo me muevo en diagonal Bueno, no, si puedo atravesar Si, si, puedes atravesarme Hago esto Y me pongo aquí Porque doy por hecho Que vamos a investigar La sala Ya no he sentido Yo me doy la vuelta y me pongo en la defensiva Aparece Vale Aparece lo que ha hecho Que nos dé Viene un bicho Y ahí no te hemos visto Y lo te pilla No te pilla Es quemador Pues le echamos dos bandas Aparece Ay, eso es una putada, eh Aparece un bicho Porque él tiene una cosita Para indicar efectos Hasta donde duran y eso Pero nosotros De un cuerpo cristalino Le salen como Varias Cuatro brazos Y de cada codo de ese brazo Se separan Y salen otras dos Es el aeón Sí No Leo Que nos interesa Inmunes al frío Veneno Electricidad Fuego, magia, críticos Ah, a todo vaya Va a ser omnipotente ¿A que sí? Sí Y esto ya nos lo habías contado, ¿no? Esto ya lo habías visto con el ojo No, perdón Es inmunes al frío Y resistencia a veneno Electricidad Fuego, magia, críticos Estaba en esta sala O sea, puta mierda Estaba aquí Donde estaba con el resto de pergamino Que nos viene muy bien pelear aquí para no dañar todos los documentos Pero ha oído fiesta y se ha venido Tal cual Se ha cambiado de sala ¿Qué es eso? Se ha caído El aeón Hay que tirar iniciativas No A mí me parece como un golico Cuando pongo esto No A mí Es un poco raro eso, ¿no? Es como ha entrado en combate Y está el final Esto es como cuando está jugada Street Fighter Y se acaba de entrar Y yo soy el último Entonces no llega a atacar ¿O cómo funciona? Sí, entra ahora o al principio de la iniciativa Vale, y mi duda es ¿Se me pone delante? Sí, bueno, se pone detrás de todos O sea, detrás de mí Que me da la vuelta Y yo soy delante Vale, entonces mi duda es No estás desprevenido Es decir, sabes que está A ver, parece que se lo había escuchado Bueno, a ver si he escuchado bien la vuelta Entiendo que se ha dado la vuelta Pero entonces Derek y yo no sabemos que pelea Porque si no me hubiese girado En el turno anterior Yo estoy aquí en la esquinita ¿Le puedo hacer un sneak attack? No Obviamente si oímos pelea Es porque hay más, más, más Claro, a ver Ves como entra Y es su turno Es decir, se ha movido Es el turno de él Sí Yo esto no sé No sé, Luis Eso ha escuchado Él estaba actuando Mientras vosotros seguíais luchando en el combate Entonces se ha ido acercando Estaba ahí tirándose resistencias No, se ha ido acercando Sí, para el cuarto ultra En su turno Sí Su turno es ahora Pero está ahí quieto Él ha entrado y ahora va a hacer su turno Su acción de movimiento ha sido llegar hasta ahí Y hacer su acción Porque nos ve Es decir, desde aquí no ve A nadie Aquí ya ve Para poder ver tiene que hacer esto Y tú notas como que está intentando hacer algo con tu mente Sí, yo me he dado la vuelta y estoy prevenido Ah, este es el de las hemás No tiene ningún sentido que yo le ataque Que no le pueda hacer nada Que él pueda hacer la función A ver, esto es todo simultáneo Mientras tú has estado haciendo al principio del turno Lo de alejarte He seguido acercando Todo ocurre a la vez Claro, pero en el momento en el que él entra en línea de visión Hay que ir a atacarle con físico Porque él ha escuchado venir Vale, pero Él está atacando el luna No es inmura Esto es ala Siempre lo he dicho Si es el luna Es inmura Él es el último Para vosotros Él es el último en la ronda Pero realmente Está salto Había otro turno más Que era el del bicho Que vosotros no sabíais que existía Pero está ahí Pero para que ese turno esté ahí Tiene que haber entrado en el campo de visión Al principio de esta ronda No, que tú no sepas que esté No significa que no sepa que vos estés Hace una tira de buen Oye, veis una cosa Lo digo por corregirlo y dejarlo como estaba antes Vale Ves que lo que intentaba jugar con tu mente No te afecta Duda que tengo Creo que lo he hecho mal He utilizado mi... Si no puedes moverte Tienes que quedar donde estabas Persi Es que no te afecta No te va a ver Es que no te afecta Eh... Eh... No, Camila no Te has aquí la hoja de Camila Pues a ver Me acerco Y le voy a hacer un... Bluff Para intentar hacerle esnikatar Vale Aunque sea con un arma Vas a hacer una cinta, ¿no? Efectivamente Efectivamente Que es una mufacción Que la puedo hacer porque se me da 5 pies Pues nada, le he sacado una pifia de cinta Así que... Vale, entonces nada No hace nada Y... Ah, no puedo mover las bolas Porque si no va a parar Porque estoy yo Es un movimiento Es que la cinta la he cagado Pero es un movimiento O sea, puedo hacer un ataque Bueno, no, 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 no Si la atacáis aún no nos da 6, es que no es mejor Eeeh... Porque hoy con la maza Vale No, con la espada, no con la maza No se cante Pues nada, porque 7 y... Yo esta zona lo veo, esta zona del pasillo No 17 Vale, no... Ya, ya Eh... Parf Me acerco y voy a curar a Percy, porque es que está en la puta cara del bicho. Vale. In your face. In your face. Más seis. Gracias. Nada. Es que resiste todo y aunque me transforme en puta mierda, desde allí no hago nada. Estamos en un pasillo de mierda. Es un perro que me muere. ¿Ha puesto y acabamos en la pared? ¿Ya? Yo lo he oído, ¿he oído qué combate o no? Bueno, sabes que hay algo ahí, pero tampoco ha habido combate como tal. No, no había ningún momento por intercambio de... Vale, pero es verdad que está pasando aquí. Sí, nos llevamos un caos de aire de baño, nos manda a un sitio aleatorio, abierto... Si yo quisiera sacar la barita y curarme, ¿sería...? ¿Qué tipo de cosas sería? Movimiento, acción estándar. Vale. Y otra pregunta, yo podría hacer... mi detectar el mal es una acción de movimiento. ¿Puedo hacer eso y un paso de cinco pies o cómo? No. Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Vale, ¿puedo detectarlo desde aquí? ¿Cuántos pies son? 30, ¿no? Ah, el de puta de Manfred. Son 30 pies. Un montón. 60 pies. Ah, vale. Sí, puedes detectarlo. Pues quiero detectarlo. Vale, te concentras entonces. Vale, pero me lo dices inmediatamente como si fueran tres rondas. Vale, no detectas que sea el maligno. No es maligno. No. Vale, ¿y me queda la estándar? Eso, detectar el mal no es... Es move action. Vale. Y con la estándar puedo curarme con la barita. Exacto. Y sacarle la barita. Te has movido, cinco pies... No, te has movido, has usado el detectar el mal, te has dado el paso a cinco pies, ahora tienes la estándar que es... No, podrías... Vale, pues saco la barita. Vale. Eh... Sidon. Eh... Hemos dicho que entonces no hay espacio suficiente para que las bolas vuelen, ¿no? Bueno, pasan por delante de todos, pero se paran bien. Sí, pero lo refiero, porque estas pueden volar. O sea, no pueden hacer así y pararlas aquí porque son 20 pies. No, 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 no pueden, no. Ok. Es que estamos en un puto pasillo de tubo. Tercera ronda. Yo al bicho le veo. Ah, ahí sí. Diez dados de seis son... Sesenta. Son sesenta. Te ha gustado el sí. Ah, no, un dado de seis por nivel. Serían siete dados de seis son... Cuarenta y dos. ¿Cómo tenéis de reflejos? Pues más ángel. Él y... O sea, ellos dos, ¿no? Yo tengo... Cinco. Pero vamos a tirar lo que quieras. Eh, a fuerza no tenías resistencia, ¿no? A la magia. Esta es de que van a... Más... ¿Dónde tienes la...? Aquí, un segundo. Esta es de que parece a la magia. ¿Dónde pilar? A la magia. Es que no me recuerda mucho algo. Bueno. No creo que lo haga mucho, pero... Me voy a... Si lanzo un Magic Missile... Sí. ¿Les doy a él? Sí, siempre le das. El Magic Missile siempre le das a él. No hay posibilidad de falla. Vale, vale. Y ellos no tienen que tirar. Pues quiero tirar un Magic Missile, que son... Cuatro... Serían cuatro misiles. Vale. Que no creo que haga nada, porque tiene resistencia a la magia, pero... Vale, tienes que hacer una tirada por cada misil. Tira de que seis Magic Missiles y siempre da. Pero para superar su resistencia a su... ¿Qué tengo que tirar? Eh... Tu nivel más... Tu costas. Sí, es un casteclero. Sí, pero ¿cuánto tengo que superar? No sé. Eso no sabes. ¿Y es esto más mi nivel? O concentración. No, no, no. ¿Es diferente? Tú tira. Y es con tu nivel. Bueno, el trío es uno más siete. Uno es un diez, así que no creo. Diez más... Espera, este es que esté dando... No, tres más siete. Más tu modificador de inteligencia, que son... Ah, entonces son quince. No superas. No, perdona. Diecisiete. Diecisiete. No superas. Ahí. Este supongo que si lo supero. Esa está en diecisiete. Más... Más catorce. Treinta y uno. Con uno le doy. Sí. Con ese le doy, vale. Otro. Entonces, otro. Dieciocho. ¿En total? Sí. Fallas. ¿Cuántas tiras? Cuatro. Y es fallo. Es parada de mierda. Y es un dado de cuatro más uno más... Tres. Es un dado de cuatro más... Cuatro. Siete. ¿Siete? Sí, pues solo le he dado con uno. Es que menos la mierda. Pues... No sé nada. No sé nada. Pues nada. Acepto de su latina de voluntad. ¿Y con las manos debajo de la mesa partida? ¿O tiene o algo? No, cariño. No sabe nada. Eh, espera, espera. ¿Es contra el miedo? Ah, perdón. Bueno, da igual. ¿Es contra el miedo? De hecho mal. Eh, da igual. Nada, está bien. De igual. ¿Cómo que está bien lo mío? ¿Que viste la bomba de un misil? Es una cosa mayor. No. ¿Es contra el miedo? No. Vale, voluntad. Es que no tenías que... Crítico. 23. Yo he preguntado. Ya, lo he hecho yo mal. ¿Qué? ¿Cuánto? 23. 25. ¿25? 28. 28. 21. Vale. ¿Qué? ¿Me has cogido por aquí? ¿Y has hecho por aquí? ¿No sabéis que es mío? ¿Veis como... ¿No te sentís en tu mente como que también intentaban hacer algo? ¿Por aquí? Como intentar debilitaros, pero lo habéis podido superar. Percy. No lo he entendido, lo habéis jodido. Pues le voy a volver a hacer un bluff para intentar hacerle un ethnic attack. Vale. Veintiocho. Vale. Bueno, es una mufacción así que solo puede dar un arma. Felicidad, ten en cuenta eso, ¿eh? Vale. Sí, pero es que las fuerzas de la señora te van a quitar mucho. Pues que esto lo voy a perder. ¿Han sacado cuántas he hecho? 28. Con un 18 no me han sacado. Y yo tomaría... Sí, 15. No, no, porque la inteligente has dicho que no se suma. Y de ataque... Entonces, ¿qué se suma exactamente? Tu nivel y ya está. De ataque he sacado 20. No lo había gastado el chico. Lo ha dicho que lo he hecho mal. Ah, vale. Pero lo he hecho mal porque él me ha dado mala información. Es que como eres, Dani, ¿eh? Y aún así... He fallado. Le das. Y el bluff ha salido o no ha salido. Sí. Si tienes resistencia y lo superan, ni siquiera le quito la mitad. No le doy y ya está. No, es que resistencia es como que el hechizo le da, pero se desvanece. 28. 28. 28. No le da feco. ¿Cree que le vas a dar por un lado? Y da igual que no vender hechizo. No te señalan mucho si es como vaso, ¿no? La resistencia no hablo. Pero no tienes tú una fórmula que es tu nivel de esto más 20 que más 20. 2, 4... Pues yo no tengo resistencia a la magia. 18. 18. No, no, pero para superar resistencia. Es el DC para tus hechizos. Ah, vale. Es 10 mala inteligencia más... Voy a curar otra vez a Percy porque sigo pensando para hacer con esto. Vale. 3. Derek. Yo tenía la varita. Sí. Pues me voy a curar. Ajá. 6. Y el está 18 ahora, no está mal. ¿Y qué más? Y me puedo mover. Sí. Pues digo, pato, que voy que arro. Y así. Siron. Pues son muy ardiendo, ¿no? Sí. Tú los tengo que tocar. O no, no es necesario que los toquen. Joder, es que... Puedo intentar saltar desde atrás para que hayan un poco. A ver qué pasa. Es que las bolas no las puedo mover porque serían... Tienen muchos brazos. Serían... Esta sería la cuarta ronda. No llegaría ya... Se quedan... Se quedan tídeos. No mueves ahora. Ya, por eso, por eso. Que aunque me mueva aquí... Y luego se quedan mil o en par y ahí se mueve. No podría moverlo. Es que no tendría suficientes turnos para... Y si yo me muevo, esta zona no la veo. No. ¿Y qué probabilidad habría con Dimension Door de teletransportar ahí? Pues... No sé. Tira Dimension Door y lo vemos. A ver, es que no sería Dimension Door para irme yo solo. Sería para llevarme a ver. Sí. Y nos materializamos en un muro. Pues... Eso ya... Es lo mismo. Si es una puerta. Eso ya suma. Es que dice que si acabamos en la pared nos quita... Un dado de seis. Tampoco es una cosa loca. Sí, pero acabamos teletransportados al lugar en cien de cien. En cien de cien, es un lugar amplio. Sí, a ver, tú ya sabes lo que has pasado por ahí. Porque este teletransporta aleatoriamente... Podríamos perfectamente. Qué bonito, me tienes que hacer como Aladdin. Me tienes que hacer copias en mí. Y yo te diré... Bueno... Me muevo, activo el anillo porque este hechizo no me lo he preparado. Y el anillo para cuándo. Y lanzo el Dimension Door para teletransportarnos justo detrás del enemigo. Yo como sé qué va a hacerlo voy guardando la alcambarita. Y me voy cogiendo el mandoble. Es el que tú no. Entonces, tengo que tirar porque es que nunca sé cómo funciona. Esto a la vez, Luis, no lo has entendido. Esto sucede todo a la vez. No sé si tengo que tirar. No. Directamente, Tiki. Ya está. Sí, sí. Vale. Pues... Os colocáis detrás. Aquí. Sí, por supuesto. Entiendo que prefieres que me quede yo aquí, ¿no? Y Percy. Pero esto ya es sorpresa. Él no se esperaba esto. Está flanqueado y todo. Nobody expects the Spanish Inquisition. Eso es cierto. ¿Qué? Que te aparece el enemigo. Se te corta detrás y te mete tal hachazo que te mata un golpe. Vale. Te ataca a Percy con el primero. 18 contra tu armadura. ¿Y esto hemos dicho que era el cuarto turno? Perdón. 28. ¿Qué ha sacado? Me dice 18 contra tu armadura y le digo, no. Y me dice, ay, perdón, eran 28. Vaya. Cinco puntos de daño. Sí, sí. Y con el segundo... Me comí un 10. Si huís... Uno, dos, tres, cuatro... ¿Vos hay un turno en el que me puedo dar con las bolas eléctricas? Ahora se lo dices. Yo qué sé, yo no me sé lo de todos. Y con ese te hace 6 puntos de daño. ¿Cómo vas tú de voluntad? ¿Cómo vas tú de vida? No, me he quitado menos de hecho. 10 o 11. Lo digo por si preferís retiraros del combate a la zona... Parece ser un vendedor de biblia. Tal cual. Igual me retiro ahora porque la voluntad que tengo... No sé ni cómo me he pasado las dos primeras, eh. Tal vez te lo digo. Oye, otra vez. Estoy flipando. 17 de voluntad. Claro, me has chupado la energía. Vale. Pues Percy. Pues le hago el bluff otra vez. Vale. Entonces ya no sirve. No. A ver, no lo puedes mover y que no. Solamente se puede mover 20 pies. Bueno, ¿qué? No, 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 no. Le hago el bluff. Está flanqueado. Le hago sneak attack con las dos armas. Sí. Pero entonces, ¿qué más te daba que no? Porque son dos turnos. Me quedan... Quinto, seis, seis... Ah, no, son... Siete. Son tres turnos. Este era el cuarto. ¿No? Sí. Ha pasado el cuarto, tú y yo. Ahora vendría el quinto. Ahora vendría el quinto. Maza, espera. Son tres turnos. Pero no es que no... Que te caiga. Es que te lo truco tú a ti. Sí. Esto es una... Una... Con uno... Ella tiene 20 también. 16. No, 26. Lo que pasa que menos... Y con el otro... 17. El de 17 falla. El de 16 da. El de 16 da, obviamente. 1, con 10 y 2, 17. Queda la cola, ¿verdad? Pues como antes. 2, con el de 16. 4, 4, 8, 6, 4, 8, 6, 4, 8, 8, 9, 10. 2, 8, 9, 10. 20, vale. Parf. Golpeas con tus... Con tu arma. Oyes, su cuerpo que está inox, como se rompen cristales. Parf. Pues si ya le estáis jodiendo, no me voy a convertir en tío. Que desde ahí ni puedo atacar ni nada. Pues nada, yo te voy curando, por si acaso. No me quita mucho, así que... Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que no sé cuántos turnos más voy a salvar la voluntad. Más 6. ¿Qué va a hacer? Dere. 20 pies por dos. No, pero... No, eso es lo que quiero decir, que cuando me quita poco y me vas dando... Porque si se va compensando. O sea, que si me quitara 36 y me diera 6... Pues es una puta mierda. La otra bola se mueve el 30 pies. Que... Me parece un poco tío. El ataco. ¿Tengo alguna... Esta por factor sorpresa? No. Pero estoy flanqueando, ¿no? Me estás flanqueando, sí. Pero eres guay. No, pero bueno. Buen intento. 19 más 2, 21. Das. Vale. Mira que era fácil. Y yo... Te fallé a uno de los dos tiros, ¿eh? Con un más 12. Ah, madre mía. 20. De daño. Joder. Vale. Y... Segundo ataque. Va, 9. Si yo uso Haze... 9 de daño. No, 9 de ataque. Vale. Sion. Si yo uso Haze, eso afecta a mis bolas. ¿Y ahora has roto cristales o algo? En plan que se mueven al doble velocidad. Haze, Haze, you do... Vale. Pues... 1, 2, 3, 4. 1, 2... Sí. Porque no se pueden mover más. Ajá. Y voy... Y voy... ¿Cuánto ya tienes? Yo 39, ¿eh? Hostia, es que te puedo matar. ¿Con qué? Con el... Ah, con el... Con el Lighting Bolt, que es la línea recta. No tienes algo eléctrico. A mí me vendría bien algo eléctrico. El Lighting Bolt. Con 39 le puedes matar si tiene 20 de... Sí, tiene 20 de resistencia. Joder, pero ¿cuánto vas a tirar? Tiro 7, 2, 6. Ah, es que te da dos. Bueno, te quito menos. Si quieres lo no. Te lo voy a quitar, 22. A ti no te doy, ¿no? Ni idea. Es en línea recta. No, se pasa nada en el bicho. Es que está en diagonal. Ah, nos das a todo. Es diagonal. O sea, es una línea recta. Si apuntas así, me apes y me le das, ¿no? Vale. Vamos a arriesgarnos. En esta vida hay que arriesgarse. Voy a utilizar Lighting Bolt. Tenéis que tirar reflejos. Si la superáis, os quito la mitad. Reflejos. Bueno, yo tengo que tirar... Bueno, espérate, que encima ni le daré. Por eso no estoy usando yo el chico. Es que es la magia. Bueno, ya le he usado, lo siento. Total, que va a tirar un ataque que solo le va a afectar a Derek. Vale. Entonces, haz una tirada de... Spell resistance. Yo tengo que tirar reflejos. ¿Cuánto tengo que superar? Es que tengo que sacar mucho y solamente le sumo. Tiene una resistencia muy chica, tan hechizo. ¡19! ¡Qué bien! Más 7, 26. 15 de reflejos. Y casi hago menaza de crítico. Porque no lo saco un 20. Y es una mierda. Pues reflejos... Pero te doy. Pero reflejos. Sala de reflejos. No lo sabes. Si es una 6 fuerte, tienes que sacar. Es que un 20. Yo 15. Eso lo me das a mí, ¿no? He sacado un 20 en el dado. Natural. Es decir, paso. Es un crítico. ¿Qué cojones tendrá que ver? Que saces un 20 si luego lo tienes a C para sumarte... Una salvación... Una salvación... Un crítico de salvación es salvarse. Toma. 20. Hombre, estoy fruto la mitad. Ajá. ¿Y tú? 15. A ti te doy con todos. ¡Bien! Madre mía. No es de metal, ¿no? No, es de cristal. Pero tienes menos 4 encima. Para la salvación. No, pues no me lo habías dicho. Pero tampoco le ibas a la dupe. ¿Dónde está el rayo? Que es que no lo he perdido. ¿Cuánto era? 24. Son 7 dados. ¿No era 22? 22, sí. Que... Coge los 7 dados. Que estoy intentando buscar... Ah, es este. Juega el Lighting Ball. Son 7 dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me dejáis uno? Coge. Y os quito la mitad. No, a mí entero menos 20. A mí entero menos 20. Todavía no hay una tirada. ¡Hostias! 10, 16... ¿Puedo ir a quitar 8? No, 16 más 3... 19. ¿Ya hago dos? Pues te quito 9. ¡Qué tirada más mala! La verdad es que madre mía. Porque de 42 no sacaría la mitad. Tendránme un rotulador. Vos, los que estáis delante de él, ¿veis como de los cristales rotos de su cuerpo se regeneran parte de las heridas que le habíais? Encima es el cura, aquí mi amiga. Y ataca. Percy. Dime. A ti te ataca, te haces, golpea con los brazos. ¿Cuánto? El primero, 23, ¿te da? Sí, mira, sí. Pues ya lo he quitado tampoco como antes. No, 23 para darme, ¿no? Claro, claro. Ah, vale. 7 puntos de daño y el otro es una empresa de pifia que uno de las supero. Y con los dos tentáculos, dátele. Ah, ya se ha ido. Ah, no, haz una transformación de voluntad. Todos. No, estamos. No, ahí no. Es como lo tenemos que ir a todo. Mi voluntad es mejor. Pasado tres ya. Una cuarta. Pero la voluntad que como lo mucho saldrías corriendo, ¿no? No, depende, nada más. Cuando te da... Ahora lo veremos. Ahora lo vamos a descubrir. Te he dicho antes que cuyeses aquí. Cuando te da, sientes como que no crees que vas a poder vencer al enemigo y pierdes dos puntos de carisma, es decir, tienes un menos uno de carisma. ¿De carisma? Sí. Fíjate. La autoestima, Rubén. 21 contra tu armadura, falla. No. ¿Te da? Sí, si tengo armadura, 20. Ah, vale. Pero da los dos que está flanqueado y todo. Es que a mí me ha atacado con dos. Sí, pero está flanqueado. Y te hace tres puntos de daño. Debe ser negativo, eso. Percy. Pues tiro... Le hago, le hago es un gata con los demás. Me da igual, yo pariento con la vida. Tú no tienes hechizos. Es que yo... Voy a perder. Y algún objeto mágico. O sea, hay gente que tiene... Hombre, a ver, paro. Es que se está curando ahí. Yo estoy curando porque... A ver, me iba a convertir en guepardo. No, amenaza de crítico y con el otro también le doy. No, no, amenaza no. Eso son críticos. O sea... ¿20? 20. Sí, pero tiene que confirmarlo. Pero hay igual, no es un crítico natural. 20 naturales. Son naturales. Y con la maza... Si tiene resistencia a la magia, yo utilizo una varita, sigue teniendo resistencia a la magia. ¿Antes has sacado un crítico contra este? No, no. Es que tengo varita. Es que tengo unos críticos. Es verdad, está apuntado ahí. Bueno, pero con el otro tengo 20... Con 22. Sí. Pues déjalo, ¿no? Bueno, realmente a esta señora hay que matarlo un poco así, yo creo. Con físico. Con baño físico, así. Vale. Pero tiene resistencia a la crítica. Ah, sí. Es crítico. Que saca un 20 y me lo pongo yo. Como atatar. Claro, no le hace crítico, pero físicamente le da. Con el primero... Pero no puede superar esa resistencia. No, no es resistente, es inmune a los críticos. Claro, será inmune. Nosotros teníamos puesto la chica. Ya. Pero ahora hemos golpeado más. 21. Al golpearle con la espada maja. Vale, ya. Con el ejido, pero con la espada, por ejemplo. Vale. Golpearle la espada, cortas partes los cristales, y grita. Y ves que empieza a meterse con los brazos dentro de ese vacío de su cuerpo. No, no, pero le quiero volver a meter antes. Yo lo remato. Espera, espera. Pues mientras está haciendo eso... ¡Me va a pegar! ¿No? ¿Qué? ¿Cuánto lo has dado? ¿Cuánto has tirado? No, no, que lo he quitado. Pero si se me estaba pegando. No sé ni mirado. Porque pensé que me lo he tratado muy malo y me he asustado. Vale, pues te echas para atrás justo cuando le estás dando con la maja. Golpeas un poco su cuerpo de cristales, pero se mete para adentro. Se hace como una bola. Y cae. Ah, pues eso. Bueno, pero te has asustado. Entonces lo has echado para atrás. A ver si va a explotar o algo. Y yo aquí, matando a todos casi. Bueno, no, porque he tirado la mierda, ¿verdad? Qué triste, es que no he quitado ni la mitad, ¿eh? Claro, claro, no se vas a matar con eso. Oye, este es el nombre que tenía antes. Qué bien, no ha salido el hechizo.